Queremos comunicar también que estamos trabajando conjuntamente con Nación, específicamente con Vigalidad Nacional. También ha estado de alguna manera vinculando y acompañando este proceso Gabriel Esteves a nivel nacional con el Intendente de la localidad de Hieras, con quien trabajamos un poco la propuesta en base a algunas problemáticas que se presentaba en el tránsito, en el cruce de la localidad de La Sigueras a Río Cuarto, justamente frente a la universidad, precisamente en la calle Congreso de Tucumán, con esta ruta nacional de Ríndia Isais. Y si bien este tema, creo que ustedes en algún momento también lo han escuchado, en algún momento una serie de accidentes que ocurrieron allí, conversando con el Intendente, dije, bueno, cuál es la posibilidad de trabajarlo, porque esto requiere para hacer la rotonda en las dimensiones y las condiciones de seguridad y las condiciones técnicas que se requieren, es necesario de alguna manera también una sesión de terrenos para poder tomar la amplitud que necesita la rotonda. En ese sentido, nosotros ya lo hemos conversado con el Consejo Superior, porque obviamente cualquier sesión de terreno o parte de la superficie que dispone la universidad tiene que ser autorizada por el Consejo Superior. Concretamente, estamos teniendo ya la confirmación, que eso comentaba Gabriela, del proyecto, efectivamente, es decir, que la propuesta que trabajamos juntamente, se trabajó con ingenieros de la localidad de Higueras, el proyecto, en definitiva, está aprobado. Así que, bueno, nos queda ahora iniciar la etapa definitiva de la sesión de terreno de parte de la universidad, que es un tema que estaremos poniendo a consideración del Consejo Superior en el 7 de marzo. Y, bueno, a partir de allí, concretar una obra que creemos que, más allá del beneficio que puede tener la universidad en ella, en cuanto al acceso y tener un lugar, otro lugar de acceso al campo de la universidad, fundamentalmente, pensar en la seguridad de la gente que transita, desde nuestras localidades, el ingreso a Río Cuarto, el ingreso desde la localidad de Higueras a la ciudad de Río Cuarto y viceversa. Así que, hemos trabajado con esto. Este proyecto ha sido presentado en realidad y está aprobado. También con el área correspondiente desde la provincia, en la delegación, en la provincia. Y, bueno, ya está el proyecto, definitivamente se abriría la licitatoria. O sea que la disponibilidad del presupuesto, digamos, aproximado, ¿no? Pero la base de los pliegos ya está. Así que, bueno, veremos las instancias licitatorias que no nos corresponden a la universidad, por supuesto. Esto se va a hacer a nivel nacional, pero ojalá podamos ver en muy poco tiempo reflejado este proyecto y que se haga realidad quizás ya para fin de año.